Hola, soy Judith Leclerc, periodista dominicana. Esta es la segunda entrega de Mil Historias, un web show hecho especialmente para ti. Hoy estamos aquí en el Paseo del Casandra. Iniciamos con la marcha de los médicos que fue repelida a bombazos, macanazos y empujones por parte de miembros de la Policía Nacional en contra de los médicos que marchaban hacia el Darío Contreras en demanda de nuevas reivindicaciones. Vamos a ver un poco las imágenes. ¡Unidad! 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 ¡Vale el combate! ¡Tira la bomba! ¡Tira la bomba! ¿Por qué es un agresivo? Porque no tiene tanta autoridad. ¿Qué haría usted si encuentra un hombre robándose los cables del tendido eléctrico? Y luego ese mismo hombre amenaza con suicidarse. Eso fue lo que pasó con agentes de la DNCD cuando encontraron a Willy tratando de robarse los cables del tendido eléctrico. Willy se balancea entre los cables de alta tensión. Los agentes le piden que baje. Pero al parecer, Willy está fuera de sí. Los agentes de la DNC lo encontraron robando los cables. Al parecer, nada lo hará desistir. Hasta que los vecinos decidieron buscar a su hijito para convencerlo de que bajara. Solo así pudieron capturar. Todo lo que ustedes quieren buscar está dentro del cerebro. ¿Quieren cómo no vayan a ir a mi cerebro? Está bien, mi hermano. Increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a la ciudad de Santiago. Gracias.